Hola, soy Rafa Jugo, ilustrador y animador mexicano. Me gusta que mis ilustraciones cuenten una historia. Me gusta pensar que son mundos reales, llenos de detalles y segundas lecturas. Aunque me gusta mucho la ilustración digital, no le resta importancia a las técnicas tradicionales. Otra de mis grandes pasiones es la animación, que he combinado con ilustración para proyectos como Psycho Toons o No Duplo. He trabajado para agencias de renombre internacional como Leo Burnett, Grupo W o Eleven Studio, para marcas como Random House, José Cuervo, Nike, entre otras. Además de mi carrera en el mundo de la publicidad, le he dedicado gran parte de mi vida a la ilustración, desarrollando proyectos personales y participando en exposiciones como Puro Machine, Cinco Diablos o The End. He colaborado con revistas como Picnic, Cubo o La Peste. Creo que debemos de encontrar la inspiración no solo en el diseño, sino en todo lo que nos lo es. Una historia de terror puede ser una gran fuente de inspiración y para mí. En este curso de Domestika, crearemos una escena con iluminación y efectos épicos, aprenderemos el uso de herramientas y técnicas avanzadas en Illustrator para generar un mecha caillú gigante que arrastre con todo. Conocerán quién soy y mis influencias. Conoceremos el uso de herramientas avanzadas en Illustrator, como brushes, blending y objeto TD. Exploraremos el uso de iluminación y color a través de gradientes, así como texturas. Aplicaremos todo lo aprendido en el diseño de un mecha caillú gigante. Crearemos texturas vectoriales para aplicarlas en nuestro mecha y escena. Después, haremos un estudio de luz, aprenderán a aplicar efectos especiales en la ilustración. Terminaremos con acabados finales en Photoshop. Para este curso, serán necesarios conocimientos sólidos de Photoshop e Illustrator, al igual que de dibujo, composición y color. Las herramientas necesarias para este curso son Illustrator, Photoshop, una tableta Wacom, al igual que de lápiz y papel para boceta. Este curso va dirigido a ilustradores, animadores, diseñadores o artistas que quieran pasar un rato épico diseñando mechas y destrucción. El uso de herramientas y conocimiento de técnicas avanzadas te hará a un ilustrador más versátil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!